...ha generado que nuestro compañero Jorge Deti y Jorge Ramírez vayan nuevamente a Piura y específicamente a Catacaos. Catacaos, un lugar de más de 75 mil habitantes, ha sido olvidado de manera reiterada en Piura. Piura es la región probablemente más azotada por los fenómenos climáticos, pero también por la ineficiencia de las gestiones sucesivas que ha tenido. Hoy Catacaos padece hambre, hay una circunstancia tremenda, recibe anualmente 86 millones, el 80% va a una planilla y solamente el 20% se dispone para gestionar trabajos de restauración o de prevención frente al niño que ya está encima de nosotros. Vamos a ver la nota y luego comentamos. No tenemos agua, la situación no tenemos ni luz y la situación que estamos, cosas de emergencias que no hay. ¿Cuántos Perú hay dentro del mismo Perú? No hay ni trabajos, escasez que estamos viviendo, no menos de niños que se vienen. Por lo menos este al que esta semana hemos llegado, está destinado según sus propios habitantes al colapso. Hoy, al ver una cámara de televisión, gritan por ayuda. A las autoridades competentes que este pueblo está olvidado, no tenemos agua, domicilio, estamos sufriendo con el dengue, muchos enfermos. Estamos en Catacaos, una ciudad extremadamente turística y reconocida por ser cuna de artesanos. Su municipalidad percibe aproximadamente 86 millones de soles al año para atender a sus más de 75 mil habitantes. Cuando un turista viaja a Piura, tiene que hacer una parada obligatoria en Catacaos. En nuestro viaje, la hicimos por otros fines. Queríamos constatar en situ la cruda realidad que atraviesa y que contrasta con la belleza de su artesanía. Después de la lluvia, al fondo, viera cómo quedó mi casita. Por decir, aquí, ya por ahí, como pueda, nos dieron unas calaminas. Ya por ahí hemos ido arreglando. Mire, mire cómo quedó. Era de esterita. Cómo quedó del aguacero. Para allá atrás. Tenía cantidad de animales y con el aguacero. O sea, señora, con lo que se viene... Sí, no estamos... Esto no va a soportar. No, no estamos preparados. En varios puntos de Catacaos viven sin agua y sin luz. No tienen comida ni casa. Los vecinos se han quedado prácticamente en la nada luego del último fenómeno del niño. ¿Qué está preparando? Estoy preparando mi papita con huevito. ¿Ese va a ser su hermoso? Sí. Esta es lenteza. ¿Para cuántas familias es? Para 130 familias. De esta olla común se alimentan más de 100 familias de la comunidad Nuevo Tablazo, ubicado en el Distrito de la Unión, en Catacaos. Aquí la Organización Internacional No Gubernamental Acción contra el Hambre financia un menú diario que sirve para alimentar a esta gente que llegó hace más de 10 años en busca de un terreno para vivir. Aquí levantaron sus casas e hicieron familia. Hoy el lugar luce casi como lo encontraron al inicio. Aún no se recuperan de las inundaciones. Yo tengo 10 años que invadimos acá. Esto es una invasión. Una invasión. ¿Y de dónde vino usted a invadirse? Yo vine de un sitio de más allá, que vivía por las chacras. Señora, y la gente podría decir, pero estas personas van a invadir por donde pasa el huayco, por donde pasa el río y ahora piden apoyo del gobierno. Yo contestaría, pues, que no había dónde ir. Yo vivía en chacra, no podía seguir viviendo por el zancudo. Y muchos así han salido por eso. Con tantas enfermedades, el dengue, todo eso, pues. Hay que sobrevivir. Sí. Tengan en cuenta que además estas familias han perdido sus medios de vida, han perdido siembra, han perdido ganadería. Y aparte, tienen patologías, tienen dificultades de acceso y sobre todo, no tienen ni agua ni electricidad. En marzo de este año, un equipo de Punto Final recorrió durante dos semanas los principales puntos afectados tras el fenómeno del Niño Costero. La ciudad entera había quedado inundada. Desde el mes de julio, los especialistas vienen alertando la llegada del Niño Global. ¿Qué le espera a toda esta gente que ni siquiera se recupera del primer desastre y ya le anunciaron uno nuevo? La mano del Niño no afecte mi casita. ¿Ustedes están preparados para soportar lo que se ve? No estamos preparados. Porque, ¿qué le diré? Las autoridades aquí brillan por su ausencia. Miren cómo están aquí, ven, todo esto, ni maquinaria siquiera para arreglar las calles. ¿Qué entidades del gobierno han venido acá? ¿Qué autoridades? ¿El alcalde? ¿El gobernador? ¿Algún ministro? El alcalde vino cuando necesitaba los votos. De ahí se olvidó. ¿De qué manera le están dando respuesta a esa gente? Mire, nosotros le estamos dando respuesta a ellos a través, por ejemplo, a los artesanos, a través de eventos, de ferias, a través de promociones. Pero no todos son artesanos. No todos. Por eso el tema de agricultura también estamos trabajando con un sector de los agricultores para poderlos capacitar y ver de qué manera también ver cultivos alternativos. Porque la mayoría usa siempre el monocultivo y eso es lo que les genera mayormente pérdidas. Pero digamos lo que les surge ahora a ellos, más que capacitación y conversatorios, es una respuesta inmediata en cuanto a alimentación y servicios básicos. ¿De qué manera están resolviendo eso ustedes? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, como les vuelvo a repetir, aliados estratégicos para poder, porque con los recursos de la municipalidad no se puede solucionar estos problemas. ¿En qué labores de prevención y en qué labores de socorro invirtieron las autoridades municipales los 86 millones de soles que les designan como presupuesto anualmente? El 85% son gastos operativos. O sea, el 85% de esos 36 millones se dan en qué... Son gastos de planillas, pagar personal. Pagar sueldos. Sí. Nosotros vivimos con una cultura reactiva. Estamos esperando que pase algo para recién ponernos a hacer las cosas. Cada municipio, cada gobierno regional, tiene que elaborar su plan de gestión de riesgo. Ese plan de gestión de riesgo tiene que terminar con proyectos, no solamente de capacitación. El proyecto de descolmatación, el proyecto de la preservación de la ribera, una serie de proyectos. Esos proyectos tienen que tener un presupuesto. Incluso hay lugares donde dentro del propio Catacaus, como la comunidad de Mocará, donde la gente vive sin una sola gota de agua. Queremos agua, queremos agua, por favor. Por nuestros hijos queremos nosotros agua, porque con los alimentos que nos enferman nuestros hijos. Vivir sin agua es lo peor, ¿no? Lo peor, viene enfermedad, no se puede ni bañar los niños, hay una situación bien difícil, ni para cocinar, nada. Como le digo, tenemos que tomar agua de las lluvias, para que ya no hubiera ni cisterna, no tenemos agua. Ustedes deben ver que nuestra situación en nuestro pueblo, miren, imagínense, han tenido que venir unas personas, una ONG, para que nos puedan poner unos tanques. Si no, nada. Si no, no hubiera nada. Aquí no hubo intervención del Estado después de varios años. Hoy tienen agua potable, gracias a unos tanques instalados por esta organización internacional, que opera en nuestro país desde el 2007. Llegó para auxiliar a los damnificados del terremoto, pero la necesidad es tan grande que ya llevan 15 años en el Perú. Listo. Gracias. Este, te puedo decir que es un momento extremadamente crítico, porque se suman las consecuencias de la COVID, de las que todavía el Perú no se ha recuperado, las consecuencias del Niño Costero y el ciclón Yaku, pero también las consecuencias de los movimientos que hay internacionales. Recordemos la subida de combustibles, recordemos el problema con los fertilizantes, que fue a nivel mundial. Entonces, como decimos en Acción contra el Hambre, este es un año en el que ya empezamos a ver las consecuencias de una crisis multifactorial. Se vienen las lluvias y qué va a hacer de mi casa, por ahí se va a entrar todo el agua y se va a emundar mi casita. Todo joven, todo perdido. O sea, todo lo que vemos acá es... Sí, que por ahí he recibido algunas, sí, porque mis camitas se me... toditos se me emundaron. Sí, joven. Y acá todo bien, bien, así como me lo ven, yo así vivo con mis hijas. Esta mujer vive de milagro junto a sus tres hijos. En el último desastre, las lluvias arrasaron con todas sus cosas. Su casa por poco y se cae. Hoy, con las paredes debilitadas, sin dinero, sin trabajo y sin servicios básicos, espera la llegada del Niño Global, que seguramente llegará más pronto que la presencia de sus autoridades. No, no tenemos agua, tuve a domicilio. Cargamos desde el día del... agüita, de los tanques. Aquí, joven. Deposito aquí mi agüita. ¿Cuál es la principal necesidad que usted tiene, señora? Acá, este... Mi casita, más que nada. Mi casita y a veces allí cocina. ¿Ahí cocina, sí? Sí. Mientras todo esto ocurre ante los ojos complacientes de la autoridad, los niveles de desnutrición, anemia y dengue se han disparado, sobre todo en los niños. El dolor del cuerpo ayer en la noche y me agarró escalofrío. Y después me tuvieron que dar una medicina. Hoy ya he amanecido con una fiebre alta de 39. Anemia crónica, desnutrición infantil, infecciones gastrointestinales como edas, diarreas, infecciones urinarias, infecciones respiratorias como bronquitis, faringitis aguda, crues, neumonías que se dan en estos casos. Y agregado a eso, el caso, la endemia que tenemos actualmente de dengue, pues, en toda la región. Este es el otro Perú, uno que aún continúa en ruinas. Uno donde 86 millones de soles al año no alcanza para ayudar a los que más necesitan. Uno donde la gente confía más en organizaciones extranjeras que en sus propias autoridades. Lo más probable es que en unos meses estemos de vuelta cubriendo la llegada del niño global. Lo más probable es que volvamos a los mismos puntos que hoy visitamos. Y lo más probable también es que esta gente ahora sí lo haya perdido completamente todo. Gracias por ver el video.